Hola a todos y a todas, yo soy Alba, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de aplicaciones y de páginas web que son súper útiles si eres estudiante o al menos si te quieres organizar un poquito mejor. No me enrollo más y empecemos con el vídeo. En primer lugar voy a hablar de una aplicación, un programa que se encuentra disponible tanto en móvil como en ordenador, tanto para iOS como para Android, y es Notion. Como he hablado de Notion 200 millones de veces en mi canal, os dejaré por aquí algún vídeo en el que explico cómo hago mi plantilla. No me voy a enrollar mucho, pero bueno, básicamente es un programa que te permite organizar todo lo que tú quieras y más, ponerlo todo lo bonito que a ti te apetezca. Es un programa súper completo para listas de tareas, cosas que tengas que hacer, apuntes, fotos, ejercicios, todo lo que tú quieras se puede encontrar en Notion. Ya os digo que es mi programa favorito, lo uso todos los días y dentro de mi sistema de organización es el primer paso, es donde apunto todas las cosas que tengo que hacer a lo largo del mes, de la semana, y está organizado todo de tal manera que me va apareciendo cada día lo que tengo que hacer, luego también tengo otro apartado para la próxima semana, tengo organizados los libros, la universidad, todo, 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 todo lo tengo en Notion. La siguiente aplicación es la aplicación de NoteSelf, que es una app para tomar apuntes desde el iPad. También tiene una versión que es de ordenador, yo sinceramente solamente utilizo la del iPad y es para escribir a mano, al igual que escribirías en un cuaderno. Sé que existen otras apps, como por ejemplo Notability y GoodNotes, que son más famosas, pero a mí sinceramente me gusta muchísimo más NoteSelf, principalmente porque te deja subrayar en cuadrado, lo cual es algo para mí súper importante. Odio los subrayadores de GoodNotes, que son circulares, así no es un subrayador, de verdad, y me pone, no sé, me pone muy nerviosa ver ahí el final circular del subrayado. Después tiene otras opciones muy buenas, como por ejemplo el poder grabar voz y que se quede dentro del archivo. Tienes también la opción de añadir un montón de fotografías, de vectores, etcétera, con una conexión directa a Pixabay y a Unsplash, que está muy guay si por ejemplo os gusta hacer bullet journal o journaling o cosas así en general en el iPad, está muy guay porque no tenéis que estar descargando y almacenando un montón de fotografías, ya que directamente está conectada con la aplicación y así pues no tenéis que guardar nada, simplemente lo buscáis y lo añadís. Tiene también muchísimos lapiceros, un montón de opciones, yo tomo todos mis apuntes de manera, los que son a mano, de manera digital y lo hago en el iPad y yo os digo, desde que descubrí NoteSelf es que no necesito nada más para mis apuntes. Otra aplicación que utilizo muchísimo y esta es desde el ordenador, aunque para Android si no me equivoco también tenéis la opción de tener app. Para iOS si no me equivoco creo que hay que pagar, pero para el ordenador es completamente gratis y es Anki. Anki es una aplicación de tarjetas, de flashcards, es parecida a Quizlet. Quizlet es algo más mona pero la mayor parte de las funciones son de pago y no tiene repetición espacial, mientras que Anki sí lo tiene y para mí es una aplicación básica en mi día a día a la hora de estudiar, por ejemplo, idiomas. Aunque es cierto que esta aplicación está recomendada especialmente para alumnos de ciencias, sobre todo de ciencias sanitarias, de hecho está popularizada entre los estudiantes de medicina y está genial para hacer preguntas y respuestas, aprenderte el temario de una manera más activa y es que es completamente gratis y tienes funciones de todo tipo. Puedes poner voz y contestar a la pregunta, puedes cambiar el color, insertar imágenes, todo lo que quieras y más. Para gestionar el tiempo yo utilizo el método Pomodoro, si me seguís ya por mis redes sociales, y utilizo la app clásica de Forest. Forest en Android es gratis y en Apple me parece que hay que pagar un euro. A mí desde mi punto de vista lo vale porque es muy mona y al final es que es un euro, por favor. Y verdaderamente es una app que yo uso prácticamente a diario, ahora no porque no estoy estudiando tanto, pero cada vez que necesito concentrarme uso Forest. Forest básicamente lo que hace es que seleccionas un tiempo que quieras estar sin utilizar el teléfono, lo configures con el arbolito que más te guste, le das a play y a partir de ese momento ya no puedes utilizar tu teléfono móvil sin que mates al árbol. Por lo tanto te crea un poco como... A mí me crea cargo de conciencia matar al árbol, así que intento dejar el teléfono ahí, me da mucha rabia que me diga que he fracasado. Podéis configurarlo desde 10 minutos, 15 minutos, media hora hasta si no me equivoco, 70 minutos. Pasamos ahora a una web que es súper interesante y que de verdad yo no sé cómo puede seguir gente haciendo la bibliografía a mano. Si sois universitarios estaréis hasta las narices de hacer las citaciones en modo APA y yo os vengo a proponer una página que lo hace todo por vosotros, que es Cid This For Me. Es una página que hay que pagar, sí que es la suscripción premium, pero la suscripción básica está súper bien, además que puedes cerrar la página y cuando la vuelvas a cargar te vuelven a seguir saliendo las mismas citaciones, así que está súper guay. Tiene también una extensión para Google Chrome en el que directamente pues como que guarda esa página y te la transcribe a la bibliografía. Puedes exportar la bibliografía y copiarla en un documento Word. Está súper bien, es súper rápido, tú simplemente metes la URL, el libro o lo que sea y te saca toda la información o la puedes meter tú a mano y luego te genera automáticamente la citación en APA. Puedes poner una cita corta, que sea para la bibliografía, dependiendo de lo que tú necesites. Ahora quiero hablar de una aplicación que me hubiera venido genial en el instituto en la ISO cuando daba matemáticas y es Socratic. Socratic es una app que básicamente te ayuda a resolver problemas. Problemas que no solamente tienen que ser matemáticos, también puedes hacer una pregunta de ciencias, una pregunta de biología, de lo que tú necesites y te busca información en la net, te busca la respuesta en la web, coteja si ese problema está ya subido por alguna casualidad a internet. Y en el caso de las operaciones matemáticas, directamente te dice paso por paso cómo se resuelve, lo cual está súper súper bien. Tienes la opción de hacer una foto y él te lee el problema y te busca la respuesta o te hace la respuesta. Y también está muy guay porque hay una opción en la que tú lo puedes escribir, por ejemplo, si tienes una pregunta y te busca la respuesta. Y también está conectado a Quizlet, que está súper guay porque te busca tarjetas de este estilo flashcards que contengan la pregunta que tú estás poniendo y te dan la solución que hay a esa flashcards. A continuación os traigo una aplicación para todos aquellos a los que Notion no les acaba de convencer, que es Productive Lista de Tareas. Es una lista de tareas diferentes porque existen otras apps que son más simples, pero esta te deja unir hábitos junto con tareas que tengas que hacer en un día. Y me parece que está muy chulo porque así es como que te va motivando a que cumplas mejores hábitos. La app te propone diferentes tipos que son más comunes, también los puedes elegir tú, puedes cambiar el color, poner un icono diferente, pues como os comento, podéis meter ahí todas vuestras listas de tareas, te va diciendo también cuál es el porcentaje de rachas que llevas cumpliendo tus hábitos, etc. Yo me pasé toda la carrera escaneando apuntes de otras personas que hacían a mano en clase y al principio lo hacía con la cámara del móvil y ya está hasta que descubrí Office Lens, que para mí es la mejor app a la hora de hacer documentos con el móvil. Es de Microsoft, es completamente gratis, por eso me gusta y tiene un montón de opciones. Funciona genial, tú haces la foto, automáticamente si tienes un papel te lo va a reconocer, si no tú lo vas ajustando y puedes seleccionar un montón de opciones. Yo normalmente suelo seleccionar la opción de pizarra, pero vosotros podéis usar la que más os convenga y aunque es cierto que no es en calidad siempre al 100%, por ejemplo si tenéis colores muy llamativos como el ejemplo que os estoy poniendo en pantalla, puede que sea un poco complicado que salga el color como si lo escanearais en un escáner profesional, pero queda bastante bien. Sigamos hablando de una página web que os va a permitir hacer cursos gratis que están súper 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 bien, sobre todo si os interesa el área de marketing, de diseño, de crear páginas web, etcétera, que se llama HubSpot Academy. Es una página que es gratis, os tenéis que registrar y tenéis un montón de cursos a vuestra disposición. Como ya os comento, principalmente son pues de marketing, de diseño, de publicidad, etcétera, pero es que de verdad que hay una lista enorme, desde cursos muy largos de 20 horas, 40 horas, hasta cursos que podéis hacer en una hora, más concretos, más grandes, como vosotros queráis. Yo he encontrado un par de marketing que lo recomendaban un montón de tiktokers especializados en recursos humanos que trabajaban en el área de marketing y recomendaban esta web porque la verdad es que está súper guay, además que tienes para hacer ejercicios, es a través de vídeos, pero también tienes como el transcript. Y continuando con páginas web que nos permitan aprender, os quiero recomendar Good Academy, si estáis interesados en aprender a programar a un nivel muy simple, hay diferentes lenguajes. Yo hice el de HTML5 para aprender a hacer páginas web, pero tenéis Python y muchos otros que yo ahora mismo la verdad es que no me acuerdo. Y está súper chulo porque es un interfaz súper fácil de usar, te van poniendo como el temario al lado de la zona donde programas y luego como una visión en tiempo real de cómo estaría quedando lo que estás programando. Y va por módulos de diferentes categorías y te van haciendo todo el rato ejercicios, o sea, aprendes haciendo ejercicios. Hay una versión gratis y una versión de pago. Yo obviamente como rata que soy es la versión gratis porque la versión de pago es que es muy cara. Me planteé pagarla pero cuando vi el precio que era dije y directamente la descarté. Y ya por último quiero hablaros de una aplicación que si sois de la comunidad de Madrid y tenéis un carnet de biblioteca o si no lo tenéis os lo podéis hacer, que es la aplicación de biblioteca digital. No os puedo poner una preview porque no sé por qué ahora mismo en mi dispositivo no funciona la aplicación. No sé si es que está en mantenimiento o que me funciona mal el internet, pero el caso es que es una app que te permite leer libros de manera legal y gratuita desde tu iPad. También te permite, si no me equivoco, desde el ordenador, si lo buscas online. Y está genial sobre todo para leeros todos esos libros que os manden en el instituto o en la universidad y que no queráis pagar o que no tengáis físicos en vuestra biblioteca normal. Pues os vais ahí y os los podéis leer, podéis hacer vuestros subrayados, os dejar unos días para leeroslos. Sobre todo de lo que hacía mucho uso era del tema de los periódicos. Leía los periódicos ahí antes, cuando hice mis prácticas, antes de llegar a la oficina me ponía con el periódico y está súper chulo porque ya os digo es que es completamente gratis y es a través del carnet de vuestra biblioteca. Así que echadle un vistazo si sois de Madrid. Y nada chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya descubierto apps y páginas web que no conocíais y recordad que me podéis dejar aquí abajo cuáles son vuestras favoritas o alguna que yo no haya nombrado en este vídeo para así ayudarnos entre todos. No os olvidéis de darle a like y de suscribiros y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!